Alberto Bachelet Martínez, 28 años de trabajo mazónico. Alberto Bachelet Martínez, maestro mazón, entregó 28 años de un destacado y constante trabajo mazónico, quien además perteneció a los cuerpos capitulares. Debido a su trabajo profesional, fue destinado a diferentes ciudades que lo llevaron a afiliarse a distintas logias y en cada una de ellas puso su impronta de mazón comprometido con su institución. Se inició en la logia Nueva Luz número 64 en Temuco. Luego se traslada a la logia Luz Austral número 61 de Puerto Montt, donde obtiene el grado de compañero. Finalmente en 1948 obtiene el grado de maestro en la logia Levante número 26 de la cisterna, de la que además fue su fundador y su primer vigilante en 1955. Años más tarde, en 1960, vuelve a la logia Levante, donde es elegido diputado y miembro del tribunal. En 1957 es trasladado a la base Quintero, grupo de artillería antiaérea número 2 de la Fuerza Aérea de Chile. Ingresa a la logia Marina número 82, donde también es elegido diputado en 1961. Ese mismo año vuelve a Santiago y se afilia a la logia Renacimiento número 8, donde llegó a ser orador en 1964 y venerable maestro del taller dos años más tarde. En ese mismo periodo trabajó en la fundación de las colonias escolares profesor Luis Tinamarca Santibáñez. En 1968 funda la logia La Cantera número 130 en Las Condes, junto a otros miembros de la orden. En esta logia tuvo los cargos de tesorero, orador y primer vigilante. Muerte del Maestro Mazón Alberto Bachelet Martínez fue arrestado en la mañana del día 11 de septiembre de 1973 y puesto en libertad en la tarde de ese mismo día, hecho que lo lleva a presentar su renuncia a la Fuerza Aérea de Chile, institución a la que prestó servicios durante 34 años. El 14 de septiembre fue arrestado nuevamente y durante 30 días se le mantuvo incomunicado, siendo sometido a actos que, según sus propias palabras, atentan contra la dignidad humana, contra todo aquello que defendemos en nuestros talleres. Finalmente el día 12 de marzo de 1974 fallece a raíz de un infarto, mientras aún se encontraba detenido en la cárcel pública de Santiago. En 2013 el Consejo de la Gran Logia de Chile determinó otorgarle la calidad de miembro honorario de la Gran Logia, rindiéndole un póstumo homenaje. La Gran Logia de Chile